a ver taca 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 adiós policías son una son un lastre aquí en este juego pero yo no sé cómo es que por ejemplo el policía se pone delante y no muere o sea no explota directamente hola chicos bienvenidos al canal de christian 1993 y hoy día vamos a jugar una partida de gta en el cual vamos a hacer muchísimas maldades al jugadores online de gta no aquí hay un tipo que está prácticamente comprando le vamos a poner unas cuantas minas que se la va a comer se la va a comer finísimo se lo va a comer finísimo y no va a saber qué pasó esperamos un rato que aparezca el tipo está comprando el tipo está comprando piensa que no va a pasar nada está muy tranquilo ahí y lo que no sabe es que le va a caer una buena esperamos un momento y por eso en algunos tiros prácticamente ahorita ahorita la gente se está pegando se está dando en el juego y es que el tío se lo va a comer con patata toma pendejo jajaja vamos por acá a seguir formando el terror en gta ahora mismo la policía nos está siguiendo somos el terror de gta somos unos terroristas el terror de gta a ver una por aquí hay uno aquí que 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 no importa que me dispare blum toma jajajaja se lo comió se lo comió ahorita me van a decir qué pasó qué pasó por allá a ver apareció por acá que aquí a mi izquierda vamos a ver si lo sorprendemos nuevamente no a ver por aquí aquí hay uno la policía me sigue perfecto aquí va a explotar todito los carros jajajaja blum toma 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 la gente me ha de odiar el más odiado tutuk 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 por acá por acá se fue uno eh eh metido totalmente llevas una el vuelvo ahora si explotas blum adiós y por aquí hay uno a ver si 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 ahorita ya me disparan ve toma no 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 otro más otro más esta si te la come jajajaja toma jajaja esta si se la comió claro me mató pero yo también lo maté a él un empate digamos vamos a seguir vamos a robar este carro me falló el tino bueno pero ya viene la policía voy a bajarme este de aquí se lo come se lo come se lo come explotó si me vengo a alguien por ahí a ver por aquí hay un helicóptero taca 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 que me quede prácticamente varado por ahí viene la policía bueno esto se las van a comer enterito pupo po pupo te la comes, te la comes adios por acá, toma, toma, toma y este también vamos a coger este carro bueno, ahí rematado que policía no estaba completamente muerto a ver, por aquí este es player, este player, este muere a decirle, chuta madre estoy flipando de tantos tiros que he recibido que ya se me acabaron también, me quedan ya pocas ahorita hago que se coma una de esas a ver, una granada, quiero que te la comas con patata ahí, ahí, blum, ay jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Si le di parece Pero por qué no Se movió Ay que está transparente Mira tú Está transparente Entonces cuando están transparentes no se les puede matar A menos que La policía lo mate A ver creo que este es un player Si este es un player A ver vamos a hacerlo explotar en mil pedazos No, no te vas a escapar Toma, Bloom No Dale bien, toma Ahí explotó, ahí explotó Player fuera A ver por acá Ahorita me persigue todita la policía A hacerlos explotar Ahí hay una granada Y Bloom Ahí pa 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 Bueno, ya esa policía está Está muerta Vamos a ver si cambio de carro Por aquí hay un Paco Pero no lo veo Pero no lo veo Por dónde están A ver, ah no están allí No Toma, 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 toma Muerto, muerto Claro Claro Y aquí me han de Ya saben mi posición Y me han de caer en la de Dios Por ahí viene otro policía Ahí viene otro A este lo rematamos No, Dios Por ver hacia adelante No, ver hacia atrás A ver Por aquí hay otro A ver Este se va Murió, murió Bien Murió ese player Por aquí Hay más policía De camino Quería ver si lo hacía explotar Murió En las patas Y después en la cabeza A ver Tú A ver Tú No me da No me da No me da Ahí El policía ha muerto Ya Vamos a buscar más players Por aquí hay otro player Parece Sí Por aquí hay otro player Allí está Está Tranquilito Ahí Muerto Tranquilito Ahí Como que Ay Recién llegué ¿Qué voy a ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Qué voy a hacer hoy día? Ah, no Mejor me voy a morir Au A ver Unas granaditas Por aquí A ver Si te la comes Oh No A ver Otra más Estas son con tiempo Policía de mierda Ya se me acabaron las Se me acabaron las Las agresivas Las minas Voy a tener que cambiar A ver Por aquí hay un player sabido A ver Tú Ah Sacó el arma Blum Muerto Muerto Por sabido Llegamos a Groovy Street Y a ver Quien me sigue Uh Bien A ver Por aquí Por aquí hay un paco Ahí A ver Este de aquí Este se la quiere llevar Bien Tú A ver Tú también Y Au Qué Bueno Bueno Continuamos Taca 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 Adiós policías Muertos carrito de policía bueno por lo menos estos son un poquitito más blindados que los carros normales no a ver por aquí está el player de nueva llamada que sí que juego de esa llamadera muerto muerto player muerto para que hay otro qué pendejada a este se quiere llevar una bien lleva todo y tú también te quieres llevar otra cual cual más se quiere llevar otra vez cuando ellos me siguen o ahí está el player de nuevo este quiere este quiere bueno lo mataron lo mataron por aquí a ver a ver aquí está el player de nuevo que que invisible me golpeé contra algo invisible allá va el player murieron esos pacos otro por aquí y adiós el de esa cuestión él y ahora voy en un tanque muerto el tanque muerde muerte muerte muerto 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 adiós adiós bloom a ver tú no le puedo dar por adelante a ver muerto 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 no persigue nos persigue dios prácticamente muerto y justamente me caen mal esas llamaderas cuando uno está ahí en plena acción a ver tú tanta catata catacata 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 a ver tú también a ver esto a ver si me bajo estos avión citos le doy al paco y taca catacata catacata ahí va adiós 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 disparar a los helicópteros a los helicópteros adiós acá acá tú también a los policías ningún policía me persigue bueno ya nos queda poco quiere estallar el tanque muerto 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 taca 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 dios el paco también muerto quién va a querer quién va a querer ponerse delante de un tanque solamente los policías de san andrés nada más son los únicos que hacen eso por aquí por aquí muerto tú también tú también adiós tú también tú también adiós tú 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 y a ver a este de aquí a ver si me lo bajo yo soy la ametralladora yo soy la ametralladora el artillero a ver muerto también para acá 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 el conductor es el que lleva el el cañón mejor yo disparo hacia delante y que el conductor dispara hacia atrás digo yo a ver taca 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 adiós policías son una son un lastre aquí en este juego pero yo no sé cómo es que por ejemplo el policía se pone delante y no muere o sea no explota directamente adiós adiós y ahí hay más hay más pacos hay más pacos hay más pacos hay más pacos muere 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 uuuu adiós tanque y espero que les haya gustado este vídeo espero que comenten se suscriban les mando un besito cariñoso bye bye adiós bonjour adiós